Bien, en estos momentos ya los efectivos policiales proceden a ingresar a esta propiedad que la Procuraduría señala ser parte del Estado por el cual están recuperando y la misma tiene el futuro de entregar la propiedad al MTC para la ampliación del aeropuerto. Bien, entonces procederemos con las autoridades a ingresar a esta vivienda. Con el apoyo del personal policial de la Unidad de Servicios Especiales, este jueves el Procurador Regional en compañía de representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, recuperaron un terreno de 3 hectáreas aproximadamente que venía siendo ocupado por una persona de 75 años de edad, identificado como Miguel Araujo. Pese que le enviaron una carta notarial para poder retirarse del lugar de propiedad del Estado pacíficamente, hizo caso omiso. El Procurador, el Idelgio Mori y Trigoso, reiteró el pedido de salir del terreno antes que utilicen la fuerza. Entonces, hemos recepcionado, ya acá está plenamente identificado, a usted le han mandado una carta notarial, usted ha contestado la carta notarial, después tenemos un dictamen ya de parte de la Asesoría Jurídica de la Policía Nacional, en la cual, justamente nos confirma que es atendible el pedido del gobierno regional para que usted salga de acá. O sea, no puede estar aquí usted en este lugar, porque es ilegal. Usted no tiene documentos que acrediten que usted es el propietario. No, yo no digo que yo soy el propietario, yo simplemente digo que yo soy el dueño de mis plantas, lo que he sembrado muchísimos años. ¿Qué has sembrado? Nada más de eso, yo no me estoy oponiendo a lo que, yo quiero vivir acá, no. Si, entré acá en el año 1999. Después solicita, lo que van a votar, solicita después al gobierno regional, para pagar la defensa con el Idelgio y a todos, a ellos. Y eso es una discusión posterior, primero abandona mi casita con trigo, después de la propiedad del Estado. Sí, del Estado. Por ley, todo lo que está sobre el terreno del Estado es del Estado. Han traído agua, hay que... ¡Ehh, transportes! ¡Transportes! ¡Corta el agua! Para ingresar acá hemos ingresado por acá, por... Y te permita, transporte. Ellos tienen sus caderas, tienen todo. ¿Usted normalmente ingresa por este lado? ¿Por el otro lado? ¿Este es el acceso? Sí, por ahí ya está. Pero esta es la entrada después del Ministerio de Transporte. Igual es el Ministerio de Transporte. Igual está todo el transporte. Hasta allá es del Ministerio de Transporte. Y todo el Ministerio de Transporte. Y todo el Ministerio de Transporte. Y todo el Ministerio de Transporte. O sea, usted, para ingresar a este lugar, también pide permiso, ha pedido permiso para transporte. Ya, ya sabe. Ha hecho un camino de servidumbre. Servidumbre. Todo es del Estado. El Estado es uno solo. Asimismo, el comandante Abelino Quispe, comisario de Tarapoto, le solicitó por segunda vez salir del predio debido a que anteriormente le pagaron un monto para hacer. Ahora, ¿cómo hago sobre mis plantas? Yo no quisiera que me paguen mis plantitas. Mis limones tienen ya como... O sea, eso lo puede ser ya haciendo un pedido posterior, porque eso no lo vamos a maltratar. Claro. Eso es un delito, porque ustedes lo van a meter más. Tanto tiempo me han dejado. Mira, yo he trabajado porque el primer gobierno del señor Villanueva, él estaba como ocho años. Yo les hacía la limpieza de todo esto, de todo su corralón de acá, para que me den luz. Ellos me daban luz. Sí, pero si estás, como en todo caso, cuidando así, sin contrato. Sí, pues nada. ¿Qué le ha pasado? ¿Cuántos años antes pudiste salir? Yo no digo lo contrario. Yo simplemente lo primero le vuelvo, eso es todo con mis plantitas. Yo también, mi ciudad, ya tengo mis años, tengo 74. El primero que le dieron de transporte, para salir, ¿de qué hora he invertido? Esto, tengo guardaditas. Guardaditas, ¿ah? Ya tengo 74 años. Mi juventud lo he pasado acá. Prácticamente, toda una vida. No he quedado, hubo este... Esta construcción es nueva, porque veo que esta madera... Sí, recién he comprado esto, para poner con mis cositas acá. El procurador manifestó que esta persona fue comunicada con una carta notarial, para salir del lugar. Como se negó, la ley le faculta desalojarlo sin un proceso judicial. Por ejemplo, quien nos solicitó el desalojo, ha sido el área de... Señora, ¿qué nos llama tu institución? Oficina de Control Patrimonial. Nos solicitó el área de Control Patrimonial, regional. Y en todas estas circunstancias, la meta de hecho, los trámites correspondientes, he verificado que el preyo es de propiedad del Estado, el preyo realmente es intangible, mientras que el gobierno regional disponga lo contrario. Por lo tanto, hoy día, con los documentos correspondientes, le hemos cursado la carta notarial al invasor, definitivamente, y ya está listo para el desalojo correspondiente. ¿Ha sido notificado? Debidamente notificado, debidamente notificado, y le indica que ha recepcionado hace ocho días. Entonces, sin embargo, no ha hecho nada, se ha puesto un poquito medio reacio a cumplir la disposición, y bueno, ahora se está ejecutando, se va a ejecutar todo, todo, todo se va a ejecutar hoy día. Felizmente tengo el apoyo de la Policía Nacional, y el personal también de patrimonio, también el COER, también tenemos acá el COER, y entonces todos estamos unidos para esto, y el fin es realmente dejar liberado para que el gobierno regional pueda ser utilizado o pueda otorgarlo para el aeropuerto. Ese es para el aeropuerto. Entonces, todo este predio es para el beneficio de toda la sociedad sanmartinense, específicamente de la provincia de San Martín. Finalmente, señaló que iniciará una investigación contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por haber pagado a una persona que utilizaba un terreno del Estado para su beneficio. Bueno, yo ya le dije que le escupe, que se va a le escupar, y si no le escupe yo lo derribo todo, todo. La norma me permite para hacer todo extrajudicialmente, toda vez que ha sido debidamente notificado. ¿Cómo ha tomado posición? Imagínense, eso quiero que sepan. Ha ocupado un espacio en la parte delantera. El Ministerio de Transporte ha incurrido en el delito de malversación de fondos porque la ha pagado para que desculpe de un bien del Estado. Las plantaciones. Las plantaciones las pagó, pero ni eso debía haber pagado. Pero ahora, después que ya ha recibido el dinero, vino al fondo a construir esta casa. Al otro lado también hay plantaciones. Prácticamente se quería ser propietario de todo este predio. ¿Cuánto mide este predio? ¿Cuánto es el predio? El predio, más o menos, ¿cuántas hectáreas? ¿Cuántas hectáreas? Tres hectáreas. Trece. Tres hectáreas. Tres. Tres. Tres hectáreas. Son tres hectáreas que debía ser ya desculpado. Entonces, mira, con todo eso es más espacio. Y definitivamente vamos a cumplir con lo que dispone la norma y con lo que dispone la Procuraduría Pública de acuerdo a sus facultades, que es la ley 30230. Entonces, que se puede desocupar, se puede desocupar extrajudicialmente. Y eso estamos realizando. Doctor, ¿y esta va a ser parte de la ampliación de la reporta? Así es, así es, así es. ¿Y el COER cómo va a quedar? El COER, eso es de vivo, porque seguramente ya comprará un otro espacio para poder también hacer su oficina correspondiente. No va a funcionar ahí, entonces. Tendrá que retirarse. De repente, de repente. Eso es cuestión de decisión de ellos. Yo les pongo a disposición de todo, del COER, del Ministerio de Transportes y al Gobierno Regional, para que ellos dispongan con la formularidad de ley, siempre comunicando al Procuraduría Pública. Procuraduría Pública